qué pasó amigos churudos como estamos aquí estamos en la casa de daniel arenas que nos invitó a preparar o más bien a decirnos como preparar unos términos que él solamente lo sabe preparar nos va a decir los tips para poder decir y poder preparar y poder presumir cómo hacerlo también al carbón así es en el estilo sonora bienvenidos muchas gracias vamos a preparar dos ribeyes del primero de una forma un poquito más tradicional que es una mantequilla con romero y ajo buenísimo vamos a dejarlo bueno vamos a tratar de dejarlo un término medio para que sepan y aprovechen bien los jugos de la carne que se sepan bueno pues el segundo lo va a ser un poquito más diferente un poquito más digamos no tan tradicional va a ser con una costra habanero buenísimo buenísimo le vamos a dar los tips cómo hacerlo espero que les guste mucho lo vamos a tratar de sacar a 58 60 grados internos centígrados espero que les guste mucho bienvenidos y salud salud estos son nuestros tres cortes de ribeyes más o menos de un grosor de una pulgada y media más o menos en lo que queda el carbón vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva sal pimienta y esperamos unos momentos a que a que se adhiere a bien los ingredientes a nuestro ribeyes con estos tres minutos ya pusimos nuestros tres reybayes en el azador ponemos en un sartén mantequilla y lo que es romero ajo a parte aquí tenemos en aluminio otro ajo que necesitamos utilizar más adelante para preparar la nella esencia de oliva en la prepararlo con este de la balea bueno ya que esta sellado por un lado el rival lo volteamos aproximadamente unos 5 minutos vamos a cerrar la etapa va a dar como unos 400 Fahrenheit va a llegar como unos 400 Fahrenheit ahorita esta abierta la ventilacion aquí se le agrega la pasta al ribay de habanero no tiene idea de que bonito huele el habanero cuando esta al camino de igual manera se le pone pasta por el otro lado para que la rellene el habanero no tiene idea de que que bien huele esta es la famosa costra de habanero checamos temperatura y listo ya estan ya que estan listo los retiramos del carbón y los dejamos reposar en una charola para que se consente el bien todo ahora si agarramos un corte y empezamos a hacer cortes a lo ancho vean lo mas que blandita quedo la carne y sobre todo jugosa eso lo vamos a poner en un sartén previamente calentado entonces ahí lo vamos a poner y ahí vamos a preparar el corte vean ustedes no tienen ni idea de que bonito huele ahora le vamos a vaciar lo que es la mantequilla, el romero y el ajo uuuh no, que olor no es el olor del romero, el ajo, la mantequilla combinado con la costra de habanero uuuh no tienen ni idea y ahora pues ahora la parte mas importante probar lo que es nuestro platito esto se llama sin miedo con superficie amigos chorudos muchísimas gracias por habernos acompañado aquí con esta receta que nos compartió nuestro amigo Daniel Arenas este la verdad exquisito exquisito los dos termos exquisitos y aquí tenemos un pedazo todavía un cribai que vamos a degustar ahorita con un poquito mas de calma para que ustedes lo preparen en su casa el termino perfecto para que ustedes lo preparen en su casa Daniel que nos puede decir? no muchas gracias al contrario espero que lo disfruten mucho la verdad digo somos típicos de Sonora la carne es buenisima la mejor carne del mundo el ribai es uno de los mejores cortes los mas suaves se puede decir con mucho sabor espero que les guste la receta muchas gracias por acompañarnos provecho gracias Daniel y amigos espérenos porque en la próxima edición vamos a estar en cevichangos marisquería nos acaban de invitar a que vayamos a cocinar allá va a ser algo estupendo espérenos porque no tienen idea no tienen idea de que sabor de marisco que preparación espérenos para que ustedes juzguen que tipo de platillos se preparan en cevichas cevichangos marisquería ánimo pues a darle no? provecho gracias gracias